Alan es de profesión ingeniero industrial, sin embargo decidió emprender en el mundo gastronómico, creando su propio Donastrack, en el cual ofrece donas que son hechas por sus propias manos. Tuve carrera después de que salí de la universidad, entonces me dije a mí mismo, tengo que generar un negocio donde pueda crear también empleos, o sea, esa es parte de mi carrera, generar empresas. Entonces, ¿qué tal si inicio con algo que sea novedoso acá en la ciudad? Y pues me dediqué a hacer esto, el food truck, de hecho no es un food truck, es un donut truck, el primero en La Paz, lastimosamente por las cosas que habían pasado, pues lo tuve que posponer. Lealmente acá estoy establecido con las donas un año. Yo no soy pastelero, no soy panadero, no tenía ninguna idea de cómo hacer estas situaciones, pero me especialicé un día así de curiosidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces me puse a investigar, investigar, a hacer recetas de uno por otro lado, y a la final, así después de tanto experimento, me quedo con esto. Es batalloso, es complicado, sabes que hay que tener mucha perseverancia, hay que tener mucho carácter, no es fácil, para nada es fácil, pero tiene sus recompensas. Mira, lo más importante es encontrar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona, cualquier cosa, y llevarlo a la práctica. Al principio, nosotros, hay un miedo, es el de empezar, el qué va a pasar, si me va mal, eso, no tengas miedo, o sea, sigue adelante, y no te rindas, tienes que ser perseverante, hay altos, hay bajos, pero tienes que seguir, y lo mejor es innovar, tienes que analizar el mercado, y ver qué es lo que puede dar valor agregado a lo que tú estás haciendo. Chao. Chao.